Un nudo en la garganta, rompiéndome la voz No encuentro las palabras para decirte adiós Te busco entre las luces, trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No, me voy Crecimos de la mano, jugando sin jugar Hicimos una historia, sin pensar en su final A veces tuve miedo, pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos, abiertos para mí De para el par, siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre No me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Y no 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 Me voy No caben los recuerdos En toda la ciudad Mil gracias por tu risa Que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo Te diría desde hoy Que no cambiaría este viento A ninguna dirección Y gracias por tus brazos Y gracias por tus brazos Abiertos para mí Me parecen Y gracias por tus brazos Y gracias por tus brazos Y gracias por tus brazos Si me amarras a tu corazón Por siempre Por siempre No Me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy No Me voy Mientras no me olvides Mientras no me olvides No me olvides Mientras no me olvides Mientras no me olvides Mientras no me olvides